¡Hola amigos! ¿Qué tal? En este pequeño vídeo te voy a mostrar cómo puedes crear lo que es un correo electrónico de Jigmec desde tu dispositivo móvil. Para esto, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a configuración o ajustes en nuestro dispositivo. Una vez estando acá, vamos a buscar esta parte que dice cuentas y respaldo, o en algunos casos solo te va a salir lo que es la parte de cuentas. Entonces entramos, perfecto, vamos a darle acá donde dice administrar cuenta, o en algunos dispositivos te va a salir también añadir cuenta. Entramos, perfecto, y aquí bueno nos salen todas las cuentas que hemos agregado en nuestro dispositivo. Vamos hasta el final y vamos a encontrar un botón que dice añadir cuenta. Cabe destacar que este mismo paso lo puedes hacer directamente desde la aplicación de Play Store, en caso de que no tengas una cuenta de Google creada. Pues simplemente te vas a la aplicación de Play Store y ahí te van a dar los pasos para poder crear lo que es la cuenta. El mismo paso que vamos a ver acá a continuación. En este caso, como es un correo de Google, de Jigmec que vamos a crear, pues entramos en esta parte que dice Google. Perfecto. Ahí te va a pedir lo que es la contraseña de tu dispositivo, tu huella. Perfecto, ahí esperamos. Le damos a este botón que dice crear cuenta. Y aquí bueno, te está preguntando si vas a crear lo que es una cuenta de negocio o una cuenta para mí. En este caso, para mí, ya que es una cuenta personal. Y aquí bueno, vas a escribir lo que es tu nombre y abajo pues tu apellido. Aquí vas a seleccionar lo que es tu día, mes. Y vas a seleccionar lo que es el año. Bueno, en este caso, género y le damos a siguiente. Perfecto. Aquí, muy importante, vamos a crear lo que es nuestro correo electrónico. En este caso, voy a escribir el siguiente correo electrónico para ver si me lo puede aceptar. Le doy a siguiente y me dice que este nombre de usuario ya está en uso. Así que lo que tú puedes hacer aquí es que le puedes agregar más número o cambiar tu apellido y poner, bueno, lo que tú creas. Yo en este caso le voy a agregar unos números más para que me lo permita. Vamos a ver si este está disponible. Le damos a siguiente. Perfecto. Y sí, efectivamente. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestra contraseña. Yo te recomiendo que la contraseña que vayas a poner, pues que sea con números y letras. Para que sea, bueno, obviamente más segura. Así que aquí vamos a poner lo que es la contraseña. Y luego de escribir la contraseña, le damos a siguiente. Perfecto. Como puedes ver, aquí te sale lo que es un botón de omitir. Si tú quieres, puedes verificar nuevamente lo que es tu número. Pero aquí yo le voy a dar a este botón de omitir para hacer todo más rápido. Le damos a ese botón. Y le damos a siguiente. Y aquí aceptamos lo que son los términos y condiciones. Le damos a acepto. Y ahí, pues simplemente ya se ha creado nuestra cuenta de Google y Gmail. Ya si buscamos acá en nuestra lista, vamos a ver que ya tenemos la cuenta creada. En este caso, acá la tengo. Ahí pueden ver lo que es nuestro correo. Recuerda que este correo electrónico lo puedes utilizar, obviamente, en Gmail para hacer, bueno, tu trabajo. También lo puedes utilizar en la Play Store sin ningún tipo de complicación. Espero que este pequeño video te haya servido. Y si fue así, déjamelo saber con un like. Adiós.